¿Tú también eres amigo con el K-Way? ¡Bien! 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 ¡No mames! ¡Qué mierda! ¡Beis mierda! ¿Vamos atrás del A? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Dos más güey, dos contra dos. Gracias por ver el video. 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 No empujen güey, ellos tienen que planear güey. No empujen, no empujen. No empujen. No empujen. No empujen. dos, 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 dos mano izquierda, la cara hola mija, como estas? como estas mija? vamos a hacer un pequeño desafío el enemigo tiene la bomba dos, dos, dos dos, dos dos, dos dos, dos 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 destroy next the objective use all your senses soy me voy a la B wey centro wey arriba arriba siempre ese vato pen ay wey atrás de la barda de la B wey el face esa otra ya lo vistes wey ya lo vistes buena pinche face culey atrás wey centro si 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 por ahi veis 2 contra 3 la tomada derecha wey en la esquina en la esquina buena wey otro wey otro la bomba es nuestra ya lo vistes wey esta en nuestro spam wey esta en nuestro spam ve planeale wey de que el se salga wey face tu tienes la bomba wey voy por la B wey si 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 ilight amn la bomb ya es traaa W yeh buena wey buena Doh, buena wey ¿no no? no, no es de puls 우 vete vete Oh si si la pusiste wey si la pusiste cual te va cual te va CONY COT earbuds no wey, no wey le falta poco wey ohzi me falta como en un cuarto ya en plan, asi el Ó pero todo lo tenemos que planear para ganar wey con ti para la sala bomba o iban a sanar cueva no es el agua este alain este alain wey no la riesgo y no te arriesgue no te arriesgues buena buena no 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 que agarra su killstreak wey buena esta bien wey esta bien ese vato como siempre me mata chinga tu madre no lo mate al mano derecha wey bajo de ataque wey ahhh wey no mames pinche me chica nos mato a todos desde que lo mataste buena wey falta uno wey falta uno tres contra uno wey hey wey ahorita vengo wey tengo que ir a tirar agua wey i'll be back wey buena 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 wey all are like young wey all are like young adults i know you got one la verdad yeah she she can tell us which one of us is the prettiest ¡Spawn, bro! ¡On the right-hand side of our spawn! ¡Spawn, es lost! ¡Don't ruin the moment! ¡Right there! ¡Abajo face! ¡Oh, la, la! ¡Valeo, gorra! ¡Valeo, no lo miran al wey! ¡Valeo, no lo ven, wey! ¡Valeo! ¡Ya lo vio, wey! ¡Ya lo vio, ya lo vio! ¡Ya lo vio! ¡Es a la derecha, wey! ¡A la derecha, wey! ¡No, no lo vio! ¡No, no lo vio! ¡Oh, ahí está! ¡Stop licking your wounds! ¡No es over yet! ¡No, no, no! ¡No, no más así las puedes agarrar a da, wey! ¡Está bien, wey! ¡Te la doy, wey! ¡Te la regalo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Merry Christmas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Protect the objective! ¡Hope you like a little challenge! ¡Enemy moving with the bomb! ¡No, no, no, no! ¡Chinga tu madre! ¡Centro! ¡Atrás de la padera! ¡Atrás de la padera son dos! ¡Oh, no, no! ¡He's inside! ¡Inside 8! ¡Enemy's got the bomb! ¿Puedo ir a la parte de abajo? Sí. ¿Tú? 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 ¡Aquí! 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 De facto no wey. De facto no wey. ¿Te falta o no wey? Ah, el oyes wey. No eso es tú tú sí me... uno si era buena wey buena pinche face te cagaste wey te cagaste wey neta wey en esta buena pinche face buena wey pinche face pinche face de la mama si wey y solo wey solo pinche ato ambicioso pinche face wey cochino yo te la doy yo te la doy pinche face yo te la doy wey hay que darse la pinche face gracias wey que me la vistes wey pero yo se la di al face wey ah todo en el pinche pony wey buena todos equipo wey ay se la dio wey eh mija va en mi golf ten la onda mija todo en todas las chupas